Los periodistas venezolanos han sido reconocidos por su valor y constancia a pesar de las adversidades con las que tienen que lidiar dentro y fuera de Venezuela. Y aún así, en este Día de Acción de Gracias no dejan de agradecer las oportunidades, la cercanía con sus seres queridos o incluso el hecho de verse obligados a cambiar de rumbo. Conversé con algunos colegas venezolanos en diferentes partes del mundo sobre si creen que hay algo que agradecerle a este 2020. Carleth Morales, periodista y escritora residenciada en Madrid, España, es de las que considera que la adopción casi obligada de nuevas tecnologías es uno de los logros por el cual hay que dar las gracias. Por supuesto que sí, tenemos que agradecerle que hemos aprendido a interactuar con otras personas a través de las nuevas tecnologías. Antes nos costaba muchísimo, el tú a tú era indispensable, ahora resulta que hemos aprendido a manejar muchísimas plataformas con las que interactuamos con personas incluso que pueden estar en el edificio de al lado, pero que hacemos unas conexiones que antes ni se nos hubiese ocurrido que podíamos hacer. En Venezuela, donde la internet se ha convertido en un problema más que en una solución y donde informar sobre la pandemia podría ser causal de ataques, Lisbeth Ramosols, directora del portal Los Reportes de Lichi, siente que el valor de los comunicadores venezolanos se ha realzado este año. En pandemia, mascarilla, mordaza no. No solamente es la reinvención del trabajo, el teletrabajo, la comunicación horizontal entre los propios periodistas, ya no es la exclusividad, la prioridad, la prioridad es el bien colectivo, llevar la información afinada a esa que puede salvar la vida, es la interacción entre los periodistas, el cotejo, y eso ha llevado a un trabajo más dinámico, más profundo, yo creo que más oportuno. Otros sencillamente agradecen la reinvención y la apertura de nuevas oportunidades, aunque eso haya implicado dejarlo seguro y abrazarlo desconocido, como ocurrió con Carlos Roa, quien se mudó de Miami a Pittsburgh, Pensilvania. Tengo una cosa muy importante que agradecerle al año 2020, y es que arrancamos el año con mucha incertidumbre, con mucho miedo, realmente con mucho miedo, y con un miedo que se prolongó y con una incertidumbre que se prolongó. Sin embargo, conseguí una buena oferta laboral inesperada, y pues fue algo que me sorprendió gratamente, porque estábamos en medio de un desempleo creciente, que nos dio mucho temor a todos. La reinvención puede manifestarse de varias maneras. En el caso de Carlos Iván Suárez, colega venezolano en Buenos Aires, Argentina, la pandemia le abrió una nueva posibilidad de ejercer su profesión. Sí tengo que agradecerle a esta pandemia porque nos hizo crecer como seres humanos y valorar muchísimo más la vida nuestra y las de nuestros familiares, nuestros amigos que han pasado por esta terrible enfermedad. Y como profesional, también me atreví que ya tener una página de Instagram informativa para nuestros coterranos que se encuentran en Argentina, y esta misma demanda de información de los venezolanos me hizo crear una página web, que ha sido un gran crecimiento durante este año a pesar de la pandemia. Con las palabras de estos periodistas venezolanos, la profesión demuestra una vez más que siempre se destacará como un derecho humano que se levanta una y otra vez ante la adversidad. Ya sea en su tierra o lejos de ella, los periodistas venezolanos sienten que han crecido en medio de la pandemia de COVID-19 una crisis de salud que ha impactado al mundo entero en muchas formas negativas, pero que también ha dejado lecciones positivas a todo aquel que ha sabido leerlas. Natalisa Vasguaytero, Venezuela 360, Voz de América, Washington.